Se supone que la Navidad es una fecha donde la paz, la armonía y la hermandad reinan. Se llena el ambiente de una armonía que no vemos en otras fechas. Sin embargo, hay personas que toda esta velocidad les repelen totalmente. Pero hay otras que todo esto los desquicia por completo. Si el Grinch existiera, seguramente se llamaría Ronald James Simons. Ronald James Simons Ronald James Simons dedicó gran parte de su vida a servir a los Estados Unidos como militar. De hecho, fue condecorado por su país gracias a sus actos. Fue también un padre de 7 hijos. La familia de Ronald te parecería como cualquier otra, sin contar el gran número de sus integrantes. Digamos que todo va normal hasta ese punto. Pero como en todo, siempre hay un trasfondo. Y el de Ronald fue muy oscuro. Pues, para empezar, Ronald era investigado por servicios sociales. Ya que se rumoraba tenía una relación incestuosa con su hija Sheila de 17 años. De la cual habrían engendrado a una niña. Por temor a ser arrestado, Ronald y su familia se mudaron en varias ocasiones. Hasta que llegaron a la que sería su última morada. Un terreno al que Ronald llamó Mockingbird Hill. Pasó el tiempo y Ronald iba de trabajo en trabajo. Ninguno bueno, incluso de uno de ellos se le despidió. Con el argumento de haber tenido una conducta sexual inapropiada. Dejaría su último empleo el 18 de diciembre de 1987. El 22 de diciembre, Ronald se dirigió a la casa de su hijo mayor, Ronald Jr. Al llegar, disparó en contra de este, su esposa y su pequeña hija de 3 años. Subió los cadáveres a su auto y los llevó hasta su hogar. Para esconderlos dentro de la letrina casi recién cavada en su patio por sus propios hijos. Entró a su casa y esperó tranquilo a que el autobús escolar llegara con ellos. Y así fue. Cuando estos entraron en la casa, Ronald les dijo que había comprado ya los regalos navideños. Y que quería entregárselos a cada uno por separado. Por lo que los envió a sus habitaciones y después llamó a cada niño. Loretta fue la primera en salir. Ronald la estranguló y después la sumergió en un barril lleno de agua. Lo mismo les ocurrió a Edward, Marianne y Rebecca. Sus hijos solamente tenían 17, 14, 11 y 8 años. Para el 26 de diciembre, su hijo William, junto a su esposa y su bebé de tan solo 20 meses de edad, llegaron a la casa Simons, como tradicionalmente lo hacían en esas fechas. Solo alcanzaron a entrar a la casa cuando los recibió una ráfaga de disparos. No conforme con esto, Ronald tomó al bebé aún con vida de los brazos de su madre y lo ahogó en el barril. Después llegaría Sheila junto a su esposo y sus dos hijos. Ronald disparó contra su hija y su yerno, asesinándolos al momento, para después asfixiar a sus dos nietos. La mayor de ellos era su hija y nieta. Acomodó todos los cuerpos en el comedor y los cubrió con sus ropas, a excepción de sus últimos dos nietos, a los que colocó en bolsas de basura y los metió en un maletero de un auto abandonado que se encontraba al final de la calle y a Sheila, a la que tapó con el mejor mantel que tenía. Después de esa masacre, Ronald fue a un bar y de regreso compró cerveza para sentarse en su sofá el resto del día. El 28 de diciembre fue a un despacho de abogados y mató a la recepcionista, de la que estaba enamorado, pero cuando éste le confesó su atracción, la mujer le rechazó. El siguiente en morir fue un empleado de una empresa petrolera y disparó también en contra del dueño, teniendo éste demasiada suerte, pues solo se lo ha herido. Siguió su ruta llegando a una tienda donde anteriormente había trabajado, disparando nuevamente e hiriendo a dos empleados, para finalizar en un local donde alquilaban autos en el que planeaba robar uno para huir, sin embargo, abrió fuego hiriendo a una empleada. Y de la manera más tranquila, Ronald entró a la sala de espera y, pues literalmente, esperó a la policía, junto a un atemorizado empleado al que paradójicamente Ronald tranquilizaba, diciéndole que no lo mataría, pues las balas se le habían terminado, y además ya no tenía ganas de seguir matando. Sin resistencia, Ronald se entregó y fue sentenciado por 16 cargos de homicidio. Fue ejecutado el 25 de junio de 1990. El verdadero motivo que impulsó a este hombre a acabar con toda su familia nunca se supo. Lo que es un hecho es que sus víctimas, de verdad, sufrieron una pesadilla antes de Navidad. Antes de despedirme, le quiero mandar un gran saludo a Guteboxy y a Pancho Froland, quienes han estado apoyando al canal. Muchísimas gracias chicos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y dejarme sus comentarios para seguir subiendo contenido de este tipo.